estimadas y estimados amigos del parque cultural estamos comenzando el mes de abril y con él una nueva parrilla programática cultural de fondo la terraza del segundo piso del edificio de difusión desde acá queremos presentar la entrevista esta semana con richard muñoz a fabiola díaz de la compañía la guacha esto es parque te ver con los amigos del parque cultural en esta nueva entrevista de parque tv vamos a hablar con fabiola díaz actriz y directora de la compañía la guacha quien va a montar nuevamente esta obra que le fue muy bien hace un par de años atrás maría clara hablamos con ella entonces para ver de qué va la obra porque maría clara de nuevo porque mostrarla de nuevo porque ver maría clara de nuevo a ver te cuento maría clara si tú no sabes fue creada y estrenada en el 2015 cuando dos de sus integrantes se embarazan en el mismo tiempo y ante esa situación como compañía en primera instancia pensamos en detenernos un poco pero después dijimos y por qué no creamos algo a propósito de esto que nos está pasando a propósito de las experiencias que las actrices en ese momento estaban viviendo gestando y la idea era bueno nosotros somos teatro la guacha una compañía que aborda temas feministas y que nos gusta cuestionarnos las cosas entonces en ese momento particular decidimos por qué no cuestionarnos la gestación el parto y la crianza como te decía se creó en el 2015 estrenamos como un mes antes de que las chiquillas estuvieran a punto de parir gorditas 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 de verdad y luego en el 2016 nos ganamos un fondar de circulación regional con la cual recorrimos varias comunas de la queda público que no ha visto de nuestra obra en nuestro público objetivo si bien principalmente podríamos decirlo así son mujeres que les interesa cuestionarse ciertos temas a propósito de ser mujer a propósito de ser madre a propósito de la maternidad este también es un llamado para que los hombres puedan escuchar cuáles son los pensamientos cuáles son los cuestionamientos que tienen las mujeres entonces veríamos en escena a dos madres a dos mujeres que hablan justamente sobre esto sobre la gestación sobre el ser madres sobre cómo ya lo viven es como una especie una obra un poco íntima o no si un poco íntima y abordada bastante desde la comedia cuando nosotros estuvimos creando la obra las chiquillas estaban en proceso de gestación entonces en algunos momentos como que abordamos algunos temas como bien serio bien denso pero yo recuerdo que en ese momento decidimos como por respeto a los seres que se estaban gestando dentro de ellas también abordarlos desde otro lugar que iba a ser la comedia y a pesar de que sí en algunos momentos las historias de estos dos personajes pueden ser quizás tristes quizás abordarlos desde otro lugar abordarlos desde el humor son personajes yo a ver yo vivo en playa ancha vivo en el cerro vivo en un blog y siempre imaginé que estas mujeres pertenecían a ese lugar un lugar popular también porque es mi cercanía es la cercanía de nosotras es como el lugar desde el cual queremos hablar también cuando el público ingresa a la sala estudio con la atmósfera con que se va a encontrar y primero que todo con dos embarazadas dos embarazadas que en un comienzo no se conocen para nada pero se habitan en este blog que yo te decía y que a propósito de un corte de luz se encuentran porque además ya están viviendo sus maternidades en soledad entonces esta soledad y el sentir que lo que te está pasando a ti también me está pasando a mí y que por qué no nos acompañamos es que empiezan a discutir y a preguntarse lo que yo te contaba antes cómo es gestar cómo es parir cómo es criar como esta obra la dramaturgia en la misma cambió un poco en la misma y pasó algo muy hermoso porque si bien cuando se creó la obra como te contaba dos de las actrices estaban embarazadas eran las que estaban escenas yo por ejemplo nunca he tenido hijos también para mí una experiencia nueva entonces siempre era un preguntarnos en situaciones que realmente jamás habíamos vivido y yo siento que el 2016 cuando se hace la itinerancia de circulación y las chiquillas vuelven a retomar el texto después de un año que las cosas las bebés ya estaban por cumplir un año siento que el texto se hace carne dentro de la actriz al tener como la experiencia completa la gestación haber tenido el parto ya ser madre ya tener los bebés como decir guau ha pasado un año nuestras hijas van a estar de cumpleaños y nosotros estamos aquí dando la obra yo creo que si bien no se tiene que cambiar el texto el texto toma mayor veracidad en escena mayor peso muy bien ahora sí invitemos a lo hombre te parece para los días que va a estar aquí en el parque cultural bueno quiero dejarlos cordialmente invitados para ver maría clara los días viernes 13 de sábado 14 domingo 15 de abril a las 17 30 horas en la sala del estudio del parque cultural es una obra destinada tanto para hombres como mujeres pero los invito a ustedes chiquillos a que también se empapen de cuestionamientos que a veces simplemente a veces no quiero decir que en todos los casos cae mayormente la responsabilidad sobre las mujeres y que es la maternidad muchas gracias faiola por estar acá esa fue la entrevista de hoy en parque tv a continuación los invito a verlos breves bueno bueno en vivo este lanzamiento consiste en presentar íntegramente el segundo disco de esta banda porteña mostrando principalmente una mezcla de música latinoamericana popular complementada con letras de marcada crítica social además contarán con músicos invitados que fueron parte fundamental en este proceso el concierto se realizará este sábado 14 a las 20 horas en el teatro del parque 3000 pesos entrada general ola de zorro presenta soma después de los trabajos discográficos cancam 2012 y caica 2015 presentan la edición de su nuevo disco titulado soma trabajo editado bajo la etiqueta casa de reposo el grupo formado del 2005 ofrece rock instrumental con influencias diversas y en permanente búsqueda sonora explorando minimalismo improvisación distorsión ritmo latinos sonidos sintetizados y loops la cita es el domingo 15 a las 19 horas entrada general 2000 pesos huertien exposición mil máscaras 7000 espíritus instalación escénica de dos elementos significativos de la cultura mapuche las máscaras y sus apellidos la idea es levantar una imagen contemporánea de esta cultura representada en las máscaras rituales y la estirpe o linaje de este pueblo con toda la patronímica que existe hoy en día una de las ideas tributarias de esta obra y a modo de hipótesis plantea la necesidad de considerar este pueblo como parte fundamental de nuestra sociedad de nuestra domingo valores y horarios en nuestra página web bueno amigas y amigos esos fueron los breves recuerden que también el parque cuenta con una serie de talleres para más información visita nuestra página web esperando que hayan quedado completamente informados de nuestras actividades culturales comenzamos a despedir este producto informativo no sin antes recordarle que existe nuestra página web y nuestras distintas redes sociales de fondo la mencunje lunática realizando un ensayo abierto en el centro del parque soy jose ignacio santa pau y esto fue parque de tv y 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